Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, en este día tan importante de conmemoración y compromiso. Conmemoramos los 37 años de la histórica victoria de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, cuando se dictó una sentencia condenatoria contra los Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo yanqui, decimos nosotros con todo sentido, propósito y justicia, una sentencia condenatoria por sus guerras contra nuestra Nicaragua. Los daños ocasionados por esa guerra y esas guerras y 37 años después ese mandato de la Corte de indemnizar al pueblo nicaragüense no se ha cumplido, no ha sido saldada por los Estados Unidos esa deuda histórica, una obligación pendiente, pendiente de establecerse, una obligación claramente definida y establecida en la sentencia que mencionamos, sentencia firme de la máxima autoridad judicial del mundo, la Corte Internacional de Justicia. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron condenados y fueron mandatados a indemnizar a Nicaragua por todos los daños ocasionados por sus actividades militares y paramilitares en contra nuestra, a pesar de que la Corte reconoció que en una situación de agresiones armadas como esa de Estados Unidos, ningún tipo de reparación ni económica ni moral puede compensar la devastación del país, la destrucción, la destrucción, el sufrimiento, las pérdidas de vidas de tantos seres humanos y las heridas físicas y psicológicas de las familias nicaragüenses. La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal en el mundo, decidió que los Estados Unidos tenían como tienen la obligación legal de reparar económicamente a nuestra Nicaragua por todos los daños causados. Esa lista de daños incluye humanos, materiales directos, de defensa y todas las pérdidas ocasionadas por el embargo. Pérdidas sociales en educación, salud, trabajo, cuántas escuelas destruyeron, cuántas clínicas, cuántos hospitales, cuántas unidades productivas, salud, salud, trabajo, seguridad social, pérdidas del potencial para el desarrollo y para la producción. Desde todos los puntos de vista, el derecho al desarrollo de nuestra Nicaragua fue irreparablemente afectado. La economía sufrió una reorganización total para permitir que la población sobreviviera como sobrevivimos y seguimos viviendo y luchando y avanzando. Las condiciones terribles a que nos obligó la agresión, una injusta, ninguna agresión es justa, pero una injusticia terrible. Agresión, guerra, sufrimiento, dolor a los que nuestro país, nuestra patria bendita era sometida por el imperialismo yanque en todos los aspectos de la vida cultural, económica y social, además de todas las consecuencias de las agresiones militares y paramilitares. En marzo del 86, fecha en que fue presentada la memoria, junto con toda la documentación comprobatoria, se estimaba en 12 mil millones de dólares. Y este monto no refleja los daños posteriores a esa fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente. Queremos también decir que le hemos entregado, además de esta carta, el libro blanco de todas las agresiones del imperio yanque contra Nicaragua, elaborado por nuestro maestro, el doctor Paul Ockes Kelly, que en paz descanse, ministro secretario para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República de Nicaragua, el 25 de febrero del 2020, incluyendo ya las agresiones, la destrucción, la hazaña, las acciones de odio ejecutadas en el 2018, por los mismos esclavos y sirvientes de los Estados Unidos. Los mismos en otro tiempo, porque los esclavos, los sirvientes, los siervos, son los mismos, aunque sean otras personas. Condición de inmoralidad que se traslada, desgraciadamente, genéticamente casi, de lacayos y serviles a lacayos y serviles. Así, esta mañana, el secretario general Antonio Guterres ha recibido, de manos de nuestro canciller, allá en Nueva York, en su oficina, en Naciones Unidas, ha recibido una carta de nuestro comandante sobre este tema. El reclamo, la exigencia de justicia y reparación para el pueblo nicaragüense por toda la agresión, la hazaña histórica, hazaña, hazaña, odio, odio de los Estados Unidos contra el pueblo de Nicaragua. Por supuesto que no nos quieren porque los hemos derrotado siempre, porque somos un pueblo valiente, somos un pueblo digno, soberano, el pueblo de Sandino, el pueblo de Darío. Y esas políticas de odio se han continuado y continúan con lo que llaman ellos, sanciones. ¿Por qué van a tener ellos el derecho de sancionar? Son agresiones, más crímenes y más agresiones contra un pueblo pequeño, un pueblo honroso, un pueblo valeroso, noble, aguerrido, valiente, un pueblo trabajador y batallador. En esta oportunidad, dice la carta que mandó nuestro comandante Daniel al secretario Guterres, Nicaragua retoma la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que son definitivas y de ineludible cumplimiento. Y recuerda que los Estados Unidos, el imperialismo yanqui, tiene la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandatadas por la sentencia el 27 de junio de 1986. Han pasado 27 años, 27 años de grandes luchas. Mucho coraje, mucha valentía, mucha determinación, mucho espíritu. Así se mueve nuestra Nicaragua, con espíritu, o espíritu sublime. Ese espíritu que hemos heredado de tantos héroes. De Darío, de Sandino, de Celedón, de Andrés, de José Dolores Estrada, de Carlos, de tantos héroes. También, entre los pueblos originarios, ancestralmente, nos batimos contra el imperio español y los imperios que quisieron tomarse Nicaragua. No han podido ni podrán, ni con todos sus serviles y lacayos. No han podido ni podrán. Nicaragua sigue siendo libre, soberana, digna, porque Nicaragua tiene hijas e hijos que la aman. Y así es, con amor y esperanza es que vamos adelante. Esta tarde vamos a estar celebrando esos 37 años de luchas y victorias con la esperanza puesta en el futuro que juntos estamos creando. En unos minutos el compañero canciller Denis Moncada de Nueva York va a estar siendo entrevistado por el Canal 4, los noticieros, multinoticias y nuestros medios, medios del pueblo, entrevistados sobre esa importante reunión de esta mañana. Y luego, esta tarde, después del juego, desde El Salvador se transmite a las 3 de la tarde entre México y Nicaragua, vamos a realizar ese importante acto de reconocimiento con la orden, Carlos Andino, al magnífico doctor Carlos Arguello y nuestro comandante Daniel, hablándonos a todos de todo lo que somos, todo lo que seguimos siendo y todo lo que vamos siendo en esta lucha permanente por nuestra soberanía y dignidad nacional. Mañana es el Día del Maestro, vamos a estar hablando de eso el día de mañana. Tenemos mejoras en puestos de salud, viviendas, calles, caminos, puentes que se está entregando en todo el país. Hoy inauguramos la unidad de bomberos en el Diría. Así es, en la celebración de sus fiestas patronales, San Pedro y San Pablo. Entregamos más casas en Chontales, Matagalpa y Madrid. Hemos concluido y vamos adelante con más 276 calles, calles para el pueblo en 48 municipios del país. Inauguramos la granja experimental de ganado ovino y caprino aquí en el Centro de Investigaciones Agropecuarias General de Hombres y Mujeres Libres. Augusto Sandino, 14 tipos de razas de ovejas y cabras con el objetivo de mejorar niveles de reproducción e incrementar la producción de carne y leche. Ministerio de Educación, inaugurando en el Tumal Adalia, Centro Educativo Amanda Aguilar. También estamos inaugurando Internet Inalámbrico en Manuel Mongalo, Centro Educativo en Rosita. Y ya también tenemos al maestro Ronald Abur preparando con talleres, preparándonos todos para las fiestas de la patria. La patria bendita, la patria libre. Inatec, La Paz, Nuestra Victoria, con 900 estudiantes técnicos en Campeonato Nacional, La Paz, Nuestra Victoria, de atletismo, fútbol, voleibol, baloncesto y ajedrez, en coordinación con el movimiento deportivo Alexis Arguello. Estamos entregando 550 títulos de propiedad en el viejo Tipitapa, Matiares, San Sebastián de Yalí, Managua, El Cuá, San Rafael del Norte, Río Blanco, Pueblo Nuevo, Buaco, Quilalí, Rosita y Guaslala. Estamos también entregando créditos a mil protagonistas, 250 grupos solidarios en 38 municipios. Y entregamos sistema de iluminación pública en Quetzalhuaque a 2.600 hermanos y hermanas y en la comunidad La Ventana de Somot estamos inaugurando y entregando a las familias. Ahí son 95 familias, energía eléctrica en la comunidad y para los hogares. Trabajar y estudiar, prosperar. En las mejores condiciones posibles, trabajar y estudiar para prosperar. Día del Maestro que se celebra mañana, la vacunación que ya está en el 68% de cumplimiento, la Pita Santa Rosa del Peñón, mejorando su puesto de salud y una unidad de cuidado intensivo que se está construyendo en Boaco, en el Hospital Departamental José Nieborowski, para atender en mejores condiciones a las familias de 461 comunidades y 91 barrios. Así estamos, compañeros, compañeras, contentos, contentos y agradecidos a Dios porque nos ha dado vida. Gracias a la vida, gracias a Dios nos ha dado vida para seguir protagonizando. Todos juntos, los triunfos enormes, triunfos infinitos, triunfos del alma buena, este pueblo nuestro que somos todos. Sabemos luchar, sabemos amar, sabemos vencer. Adelante entonces, compañeros, compañeras, es nuestro el porvenir. Abra.